Buenas gente, como estamos, un nuevo gameplay, esta vez episodio 2 de Star Wars The Force Unleashed 2 Que después de un año y pico, porque el vídeo que subí fue el episodio 1, lo subí en julio En julio creo, de 2015, hoy estamos ya a octubre, hoy es día 24 de octubre de 2016, así que flipar Pues este juego está muy bien, bueno, y está muy guay, buenos gráficos Bueno, y aquí viene yo, ¿no? Los Stormtroopers, ¿eh? Uno va muerto con los rebotes y toma leche ¿Son todos? No, toma leche, la mierda Vale, parece que tenemos que venir aquí al tren vía este, creo Una vez cruce yo, no debe pasar nadie más, ¿entendido? ¡Ah! Que flipado, ¿no? Vale, pues, se han pirado Saludos, en casa, darle la bienvenida a Kato Neimoidia Kato Neimoidia es esta Mira, aquí ya llegan los sexto empujón ¿Veis? Tenemos empujón de fuerza Tenemos electricidad Y sumando, haciendo combos, ¿no? A ver, es también como puzzle, ¿no? Es coño, no subo ¿A dónde tengo que ir? ¿Por qué no me dejan? A ver, no puedo subir Muy bien A ver, si pongo esto por aquí Ola Lo tiro a tomar por culo, ¿sabes? Encima Joder Ahora Un par de saltos rectos Ahí Y... ¡No, no, que me caigo! ¡Su puta madre, tío! ¡Su puta madre! Otra vez Ahí No te caigas Ahí En el shift Hacemos el salto O sea, el empujón este ¡Ups! Con el clic derecho Los puedo agarrar ¡No te calles! Toma Toma por culo el antevisión Ahí que me chafa También se pueden coger Los objetos Ahora me enseñarán otro truco Bueno, tiene... Si no habéis visto el episodio 1 Va teniendo... Soy un clon Ante y pulsa Toma, baja a la mierda Las vidas valen poco Pero esa arquitectura no hay muy bien a esa cara Acabad con ese intruso A la hora Maldito es el Stuntrooper Si, no le había visto tan cabreado desde la última revuelta Ah, pelotita Ahora refuerzo sobre un objeto Uh, para convertirlo Ah, vale Esa pelota la podemos convertir en eléctrica Aquí tenemos los Stuntroopers Se ha impuesto la ley parcial Vuelvan a sus casas y cierren la puerta ¿Veis? Lo cargamos Y... echa electricidad la bola Es mi ciudad Pues te joder Mira, los acólitos cheats Estos utilizan la fuerza Pero no... No atacan en esp... No atacan en esp... Joder, no atacan con espada Me cago en... Joder, tío, en serio Madre mía Muere, hombre Uno menos Y falta esto, eh Joder, tío Vale, toma Toma por el culo, cabrón Vale, mantener Espacio Todavía no ha muerto La madre que lo parió Me cago en todo No, hombre, muere ya Ya, ya está muerto Cuando salen las bolitas esas raras Hay que darle el espacio Parece ser un montón de veces Vale No tengo que marcharme hasta mañana Espero que... Venga, Stuntroopers Sí Vale Por ahí no hay nada Abrimos puerta La madre que es todo impresionado Que me disparan Mira, estos son los antidisturbios Los de la barra Mira, oh, toma leche Ha muerto No Solo le echo un... Un pequeño ataque Eh, puto No, este... Estos antidisturbios Eh... Me esquivan Los... Los ataques Con espada Pero... Sin embargo En la fuerza No En la fuerza Son... Caca de vaca Toma No sé Lo he ejecutado con la pelota ¿Crees que puedes entrar a mi ciudad? Y llevarte lo que quieras Sí Eso puedo hacer Vale, abrimos puerta Ábrete, coño Vale Atención, ciudadanos La ciudad está clausurada Ah, también tengo bolitas de estas Vuelvan a sus casas Y cierren la puerta Y cierren la puerta Mantener Ay, coño Vale, y estos Eh... Hay que electrocutar los que se les joda la mochila Ahí, pumba A la mierda Si estoy aquí Mirad, mirad Eh, ay, coño El cacharro este Gira misiles Aunque Y que me pega una pata El gilipollas El puto bicho de mierda Este Cuando está a distancia Nos pega esos cohetes Vale ¿Ha muerto? Por el balón Sí, me lo cargó Seguidle Sí, señor En esta ciudad Adorabas el deporte ¿Eh? El general La cota es el mejor luchador Lo que tenemos Tienen a un Jedi Aquí Encerrado Veo más potencial En ti No escape El coño Que por aquí no es Ay Es para estos Scout Troopers Los Scout Troopers En las pelis Son los motoristas ¿No? En el En el retorno del Jedi Si La última El retorno del Jedi Yo que si Lo he dicho bien En el episodio 6 Joder Me cago en todo Pero Son como Bueno Ahora Podemos enviarle Tener tan tanto vino Mujeres y sangre Como quisieses ¿Tengo que Devolverle los misiles O Está muerto O cargármelo ahí Pero bueno Los Scout Troopers Son los Exploradores Así que los Francotiradores Pero bueno Dame otro Ahí Me disparan Hostia Hostia Toma No 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 puedo parar El Joder No puedo parar Los de francotirador Hostia Macho Madre mía Cuantos misilacos Tú Para allá Opa Me ha pasado Joder Hombre Vamos a tocar los huevos Tu Joder Madre 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 mía Madre mía Una menor Madre mía Sí Ponga No lo busco loco, me va para atrás, me pisa, me pisa, space, ahí, ahora, eh, 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 ahí, hay que darle a la E, que darle a la E, cu, 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 toma, es que hay distintos modos de acabar con, de hacer como los ataques finales, ¿no? Oh, no, 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 un acolito shit, un acolito shit, un acolito shit, quita, 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 venga, a puta acolito shit, que es que toma esforza, ah, ja, pa abajo, es que se puede hacer agarres, ¿no? Pero, es que, también, con la Q y eso, con Q más E también se puede hacer agarres, pero no, no entiendo, joder, tío, venga, hombre, hola, 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 que super ataque, de hecho, joder, bastante complejo, tío, vale, hombre, vete a tomar por el culo ya, a la mierda, vale, ya podemos pasar por ahí, supongo, a ver, vale, sí, nos lleva a otra parte, bueno, os aconsejo que veáis el episodio 1, en la lista de reproducciones, ahí tenéis todas las, la serie de los cazafantasmas, también está, bueno, miau, vale, a correr como locos, corre, 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 se nos revienta, cuidado, cuidado, son super, ahí te quedas, ¿Qué es eso? No, 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 no te me pares, uff, 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 aparta, 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 dios, 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 wow, 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 ¡Gerónimo! Qué locura, ¿no? ¿Está muerto? Sí. Bueno, bueno, bueno. Tenemos ahí... Stormtroopers... Bueno, eh... Stormtroopers, sí. Una, mira, una... Ah, ¿esto es como un museo o algo, o qué? Uy, va, va, va. ¿Qué coño hay ahí? Bueno, ¿esa bola? Nada, Colito, sí, está aquí. ¡Ven aquí! ¡Oh, qué mamón! ¡Joder, tíos! ¡Hala, todo se ha tomado por el culo! Toma. Le recibo. ¡No! ¡Acabad con ese intruso! ¡Y toma! Y... ¡Hasta! Ahora sí está muerto. Hay que subir por el ascensor este. No me acuerdo muy bien... Eh... Cómo iba esto... Ah, sí. Vale. Acabad con ese intruso. ¡Bien! Ahora para dónde tengo que ir. Me faltan... Stormtroopers por aquí para matar todavía, ¿no? Estamos perdiendo. Sí, señor. Cargad. Recibido. Vale. Pues se ha quedado gente fuera, supongo. Dale. podcasts. Ugit. Tres. Tres. Ycador. Me falta. Rar bakalımeee. ¡Imag��! Ahí pone. Vale. Me tengo que cargar. Eso ahí. Pumba. Me va por culo. Vale, vale, vale Vale, hop Agarre fuerza sobre un enemigo Y rayo para convertirlo en granada de rayo Y causarte un explosivo Es como una granada, ¿no? Digamos Hostias, tenemos ahí un Uy, un coleguita Un robot de los cojones Joder, macho Que leche me está pegando el cabrito Estás muerto y dos Recibido Vale, hop, hola Hola, salió la rinta por More, more, more No, no me escapo Estoy aquí Joder, coño A ver, abajo que va ¿Ya se ha muerto? Sí ¿Cómo dispara el tonto del bicho este? No, coño Toma Se ha comido una... ¿Me he tirado cohetes o no? Ahí, ahí, ahí Quiero que me lance cohetes Ahí, ahí, cómetelo Bien, ya está muerto Mejora... Anda, mirad, ¿veis? Ahora podemos mejorar No, saberá ser... Ah, mira, también tengo La principal Podemos cambiar los sables A ver O en la secundaria No sé si activar detalles Una punta de fuerza adicionales para destruir el entorno Vale, este tiene esta bonificación que me da puntos de fuerza adicionales Vale, guay Y de ropas Uniforme de detalles Con el... Esto es con la ropa que se empieza Vale, volver Eh... No, volver Esperate, mejora de poder, ¿vale? Pero, ¿cómo? Saludas Encantadas en dejarle la bienvenida a casa una inmoidia Pero es que el poder de fuerza como era Ahora no me acuerdo Probablemente sea después Que me la dan ¿En serio? ¿Pero se le está hablando? ¡Hombre! ¡Está muerto! ¡Uy! Vale, ya está muerto Joder, cabrón Vale, a la mierda ¡Está muerto, incluso! ¡Nisilaco, que se come! ¡Otro que me manda! ¡Otro que se come! ¡Y otro que se come! Vale, a tomar por culo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El francotirador! ¡Su puta madre! ¡Ay, va! ¡Maldito! ¡Scootrooper! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Vale ¡Se ha quedado sin brazos! ¡Ay! A tope... A tope de power ¡Es un cagón en Moïdia ha absorbido y prosperado! ¡Por lo que queremos dar gracia almente al liderazgo de nuestros aviveneros! ¡Liuhuu! Pues nada, gente va a durar poco... ¡Uy! ¡Qué mal se ve! ¡Ah, vale! El dicharraco este Ah, mira los... los... de estos de... de comercio Espacio, espacio, espacio ¡Taka! ¡Cómetelo tu escudo estúpido, gilipollas! ¡Mierda de robot estúpido! Este congela este robot asqueroso. Y encima te pega una leche. Robot estupido. Ven aquí. Toma, toma, toma. Algo, algo, algo. Vale, espacio, espacio, espacio. Bien. Toma. El click. Y tasca. Se congela. Y le hago empuje de fuerza y toma ya. Toma por culo. Que pro que soy. Yo no se porque esta... Con tanto humo. Eso era un pimiento. Ay, que me caigo. Tengo que subirme. Vale, otro robot más ahí abajo. Y bueno, 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 bueno. Colito Shit, Stormtrooper. Madre mía, cuanta peña. Cuanta peña. Veis como echa el líquido. Oh, me ha cerrado la puerta. Por el balón. Ni balón ni pollas. No se lo ha comido. No se lo ha comido. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Me congela desgraciado. Me cago en el puto... Madre mía. Venga, hombre. Déjame en paz. Filipuertas. Toma por saco. Vete a la mierda. Por el balón. ¡Eso! ¡Está duerido! Uy, que me congela. Que me congela. La madre, que parío. Uno menos. Espacio, 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 espacio. Vale, quédate sin escudo. Bicho estúpido. Y... Bah. Nada, no me ha dado algo para nada. Es que me congela. Ven aquí. Estúpido. Toma, toma. Venga, venga, venga. No me ves, tonto. Oh, oh, oh. Ahí, que me pega. Ahí va, ahí va. ¿Qué hostia me ha dado? Lo tengo puesto en fácil. Cuando comencé la serie creo que lo puse en difícil. ¿Veis? Hay que clicar en el momento adecuado. Cuando nos dice... Para que salga bien el... El ataque. Vale, y ahora, ¿qué? No se puede pasar por aquí. Vale, pues... Muy bien. Pues entonces, ¿qué? Si no se puede pasar por aquí. A ver, es para arriba. ¿O qué? ¿O para dónde es, muchacho? Pues no lo sé, ¿para dónde es, eh? ¡Mmm! ¡Hm! ¡Hm! Ah, vale, a ver... Con empuje de fuerza, ¿se puede? Che, efectivamente. ¡Nada, lleva al hat! ¡Tonto! ¡Ah mira, se abre sola! ¡Nada, llega el trimbida! ¡Uy, otra vez el bicho este! ¡Vamos, a correr otra vez! ¡Oh, corre, corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Yuhuu! Me subo al que envía. Vámonos. ¡Velocidad ultrasonica! Tenemos que ir a ese puente. Esta actividad así de las nubes. Tope de guay. ¡Uh! ¡Kazatai! Toma, toma por saco. ¡Venga a la mierda! ¡Kazatai! ¡No, no! ¡No, no, no! Vale, hay que evitar que me jodan el tren vía. ¡Joder, macho! ¿En serio? ¡Qué chungo! ¡Vale! ¡Bien, bien, bien! Bueno, ahora viene el otro bicharraco por detrás. ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Hay que desviar los colectiles. Vale, igual que cuando... ¡Eh! ¡Pero! ¡Pero! ¡Mierdas! A ver, toma. ¡Cometelos! ¡Cometelos! Se lo va comiendo. ¡Hola! ¡No ha comido! ¡Debajo del tren vía el cabrón! ¡Muere, puto bicho! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Increíble! ¡No! ¡Parece que va... ¡Va a reventar! ¡Parece! ¡Pero! ¡Mierda lo peor! ¡Parece! ¡Se lo está comiendo todos, eh! ¡Ahí todos! ¡Ahí paga! ¡Es duro el puto trasto, tío! Lo que... Los disparos estos no sé cómo cojones van. ¡Eh, eh! ¡Ahí! ¡Han desbloqueado el nuevo desafío! ¡Mira! ¡Se pira! ¡Se ha cagado! ¡Meow! ¡Hola! ¡Uh! ¡Pues nos ha dejado el tren vía! ¡Chungo, chungo! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Doscientos y pico FPS! ¡Dios mío! ¡Cómo mola! ¡Aho! ¡Dios mío, chungo! ¡Parece! ¡Corre! ¡Oh... Dios! ¡A la mierda el tren vía ese! ¡Hemos llegado el otro arco! Y lo vamos a dejar por aquí, eh. Si os ha gustado, podéis tenerlo a mediarle ataques con un bloqueo a tiempo. Bueno, ahora vienen más standtroopers. ¡Que fuente! Espero que os haya gustado, lo vamos a dejar aquí, porque va a ser como una serie Para ir haciendo así capitulillos Igual que, bueno tenéis la de, si echéis un vistazo a la lista de reproducciones Que hay en el canal, tenéis también la de Cazafantasmas Y la que hemos comenzado también de Coax Railway O Railway Coax, que es del Cities Skylines Con el mapa ese nuevo que me baje de Steam Workshop Así que, nada, os aconsejo que echéis un vistazo a todas las listas de reproducciones Las series, bueno, la de Space Engineers, la verdad es que eso está más abandonado Es que no lo tengo ni puesto, pero bueno Así que lo vamos a dejar aquí, espero que os haya gustado Así que hasta el próximo Directo Gameplay y adiós